Magic Music Un día sí, un día no Cuando tanto hacen tenerme Yo caigo a tu habitación Tú eres bipolar Ya yo entendí que de ti no me puedo enamorar Me dice que me quiere y después me odia No entiendo cómo va a terminar esta historia Cuando yo quiero, tú no quieres y me ignoras No entiendo por qué sigues con tu paranoia Me dice que me quiere y después me odia No entiendo cómo va a terminar esta historia Cuando yo quiero, tú no quieres y me ignoras No entiendo por qué sigues con tu paranoia Me dices que me quieres, me dices que me amas Pero después de hacerlo tú te vas Atrapado en tus redes, me quieres y en tu trampa Es algo que no puedo soportar Un día sí, un día no Cuando tanto hacen tenerme Yo caigo a tu habitación Next day, after we made the love No apareces ni contestas el phone Yo no quiero una despedida Sonre con lo como que lo hago Sabe que lo malo no se olvida Eso es lo que más te ha gustado y no me hayas superado Yo no quiero una despedida Sonre con lo como que lo hago Sabe que lo malo no se olvida Eso es lo que más te ha gustado y no me hayas superado Me dice que me quiere y después me odia No entiendo cómo va a terminar esta historia Cuando yo quiero, tú no quieres y me ignoras No entiendo por qué sigues con tu paranoia Me dice que me quiere y después me odia No entiendo cómo va a terminar esta historia Cuando yo quiero, tú no quieres y me ignoras No entiendo por qué sigues con tu paranoia Yo no pienso en comerte, solo déjame ser Tengo que declarar que soy adicto a tu piel Esa actitud que tienes me va a enloquecer Dime pa' qué te vas y luego vas a volver Yo no quiero una despedida Sonre con lo como que lo hago Sabe que lo malo no se olvida Eso es lo que más te ha gustado y no me hayas superado Yo no quiero una despedida Sonre con lo como que lo hago Sabe que lo malo no se olvida Eso es lo que más te ha gustado y no me hayas superado Me dice que me quiere y después me odia No entiendo cómo va a terminar esta historia Cuando yo quiero, tú no quieres y me ignoras No entiendo por qué sigues con tu paranoia Me dice que me quiere y después me odia No entiendo cómo va a terminar esta historia Cuando yo quiero, tú no quieres y me ignoras No entiendo por qué sigues con tu paranoia John Tony, baby KC Oak Beat Nananananielsen Magic Music